Bueno, nosotros ahorita ya superamos los 200 extranjeros que hemos rescatado en diferentes puntos del territorio duranguense, pero donde más hemos nosotros rescatado extranjeros que transitan en forma irregular, pues ha sido en Gómez Palacio, en La Laguna, y vamos a continuar trabajando, ahorita estamos coordinados con Zacatecas, cuidando esas dos carreteras, la 49 y la 45, en donde ellos la cubren un tiempo y nosotros otro, de tal manera que constantemente se va a estar checando esa carretera, porque ha sido ya una ruta que están siguiendo últimamente los extranjeros en virtud de la dificultad que tienen por otras rutas, pero hasta ahorita, pues desafortunadamente sí hemos ya rescatado, digo desafortunado, porque ojalá y no hubiera tanta situación de esta naturaleza, pero hemos rescatado ya un poco más arriba de los 150 que fueron el año pasado. Pues representa un riesgo de seguridad para ellos, porque desafortunadamente son gentes que vienen con muchas dificultades, que traen muchos problemas de deshidratados, con hambre, sin bañarse, son personas que vienen sufriendo un viacrucis, los pobres de donde transitan, pero bueno, nosotros aquí tenemos la obligación de darles cobijo, darles alimento, llevarlos ante un doctor y sobre todo, pues trasladarlos y comunicarlos con su consulado, para que de alguna manera puedan ser apoyados y regresados a su lugar de origen.